En la audiencia pasada que se celebró el día de ayer en la Ciudad de México hubo muy poca disposición por parte del gobierno para poder entablar la negociación la postura de ellos de acuerdo al plan integral de las normales es que continúa entonces por lo tanto no hubo el avance como tal que esperábamos se retomará la mesa porque quedó dentro de la misma audiencia que la mesa no se rompe sino continúa y seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo entre ambas partes el apoyo por parte de la sección 18 aquí del estado de Michoacán continúa y se ha dejado ver claramente en cada una de nuestras actividades los temas a tratar en este momento pues es como le vamos a seguir trabajando en la cuestión de la negociación y como va a seguir aumentando cada vez más la actividad en cuestión del plantón el apoyo por parte de unos y otros siempre está y seguirá estando, vamos en conjunto la forma de evaluar creo que es un tema que queda en este momento todavía discusión con la misma Secretaría de Educación más sin embargo se estará trabajando también con la licenciada Silvia Figueroa y ahí seguiremos trabajando junto con ella la forma para poder evaluar este ciclo escolar la cuestión de lo que ustedes manejan en las plazas la principal problemática que estamos atendiendo en este momento pues es el plan integral que viene para las normales donde se desaparecen las licenciaturas dejando de la adolescencia que caracteriza a cada una de estas normales como formadores de docentes IM Noticias